Lo tengo a Santiago Manuquian en línea. Santiago es economista de Ecolatina. Lo saludo y le agradezco mucho que haya accedido a estar con nosotros. Buen día, Santiago. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hugo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo varias. Si me permitís, la primera, en todo caso, te la digo más como observador que puntualmente como economista. ¿Por qué crees que Javier Milei, que es un hombre pro-mercado, ayer el mercado lo ha resistido tanto? Bueno, yo creo que ocurren varias cuestiones ahí. La primera es que, si bien Milei ha demostrado en su plataforma electoral tener una agenda, como decís vos, pro-mercado, o uno diría ortodoxa, también es cierto que cuando el mercado ve el apoyo político que tendría Milei en el Congreso, ya sea de los legisladores, pero también a nivel nacional, de los gobernadores, que los gobernadores en general están más alineados con Juntos por el Cambio o con Unión por la Patria, o son partidos provinciales, ahí también creo que el mercado está viendo que tendría dificultades en su gobernabilidad, eventualmente un gobierno de la libertad avanza. Entonces, en ese sentido, tendría dificultades para implementar las propuestas que él mismo está elevando, y eso llevaría probablemente a un escenario de choques o negociaciones permanentes con la oposición para poder sancionar leyes. Y eso creo que retroalimenta un poco la incertidumbre hacia adelante. Yo no creo que Milei sea el candidato predilecto del mercado. Pero en ese sentido, cuando uno ve cómo se comportaron los activos ayer, es cierto que, obviamente, el resultado de las elecciones fue totalmente disruptivo para las expectativas. El mercado tenía incorporado en los precios de los activos otro resultado. Un resultado donde, Juntos por el Cambio, se imponía moderadamente sobre el oficialismo, donde Sergio Massa era el candidato más votado, y donde Milei no tenía una competitividad que le permitiera ser un buen candidato para dejar a un balotaje. Bueno, ocurrió una cosa totalmente distinta, y eso desalineó completamente obviamente la realidad respecto a las expectativas. Está bien, está muy clarito. Es decir, es un escenario de incertidumbre, obviamente. ¿Y te parece que se va a mantener durante mucho tiempo? Yo creo que de acá a octubre vamos a seguir transmitiendo unos meses muy complejos desde el punto de vista económico. No solo porque la inflación y la actividad económica, con estas medidas que se tomaron ayer, la devaluación y la suba de tasas, van a mostrar un panorama todavía más complicado. La inflación se va a acelerar y muy probablemente veamos una inflación de dos dígitos. Ya a agosto estábamos previendo una inflación inicialmente de cerca del 8%. Así que con esta devaluación que ocurre a mitad de mes, parte del impacto sobre los precios lo vas a ver este mes y parte lo vas a ver en septiembre. Ya había tenido un impacto de la aceleración de los tipos de cambio paralelos. Y fíjate que la brecha cambiaria no se redujo demasiado ayer. La brecha bajó levemente y por debajo del 100. Y vos no liberás ese tipo de devaluar sin un programa económico detrás, sin un respaldo de la confianza, de la credibilidad y sin reservas, va a ser simplemente un alivio transitorio. Y es por esa razón por la cual el gobierno instrumenta esta medida. Para poder llegar a octubre sin ningún otro episodio turbulento como lo que hemos estado viviendo. Y sobre todo para que el FMI le destrabe los 7.500 millones de dólares que estaban pendientes. Fundamentalmente creo que la decisión viene por ahí, Hugo. Porque si no, yo creo que el gobierno hubiese seguido estirando la cuerda un poco más. Una cuerda que está muy floja ya, obviamente. Porque, a lo mejor dicho, muy tirante. Porque, de vuelta, el nivel de reservas internacionales del Banco Central está en mínimos históricos. Hay un segundo semestre donde solés desacumular reservas, no acumularlas. Y donde el componente político, bueno, empezó a jugar también un rol. Pero también creo que me parece importante destacar que cuando uno ve cómo se comportó el mercado de ayer, no fue una caída estrepitosa tampoco. Recuerden lo que ocurrió en agosto de 2019, ¿no? Cuando la bolsa se había retido 50%. Ayer vimos que la bolsa cayó en dólares 5%. Los buenos sí, sí, cayeron un poco más. Pero la verdad que tampoco fue algo estrepitoso. Entonces, yo creo que el mercado también ve a largo plazo que Milley puede ya ser un buen candidato, pero en el corto tiene mucha incertidumbre sobre, bueno, cómo implementaría las propuestas que él propone, ¿no? Bueno, vamos a tratar de meternos un poquito más en las medidas de ayer. Vos hablaste de todo el fogonazo inflacionario que se puede venir. Si el gobierno responde políticamente a ese fogonazo inflacionario por ahí con dinero para el bolsillo de la gente, ¿esto puede empezar a generar una espiral negativa? No digo llegar a una hiper, pero empezar a mirar un escenario de dos dígitos permanentes en cuanto a inflaciones mensuales. A ver, nosotros ya venimos pensando hace varios meses que el margen de acción que tiene el gobierno para poder implementar una política fiscal expansiva, esto es aumentar fuerte el gasto público, o también una política robusta de ingresos, es muy acotado. Es muy acotado porque no hay financiamiento para que eso ocurra. No tenés financiamiento externo, el financiamiento interno está tensionado y la emisión monetaria por parte del Banco Central tiene un limitante, no solo del acuerdo con el FMI, sino de la propia carta orgánica del Banco Central. Fíjate que el último momento que dieron para jubilados este bono de 27.000 pesos, solo lo dieron a la mínima. Cuando vos lo pensás en términos de lo que se viene otorgando en bonos a los jubilados hace un tiempo, es algo muy poco. Entonces, no hay que confundir lo nominal con lo real. El ajuste que está haciendo el gobierno fiscal va a continuar en los próximos meses. Y es parte de lo que se acordó con el FMI. Entonces, con el FMI estás acordando una devaluación que finalmente se dio y era lo que el gobierno estaba intentando evitar desde hace muchos meses. Es la última bandera, te diría, que bajó el gobierno. Ya había subido el artes de interés, ya había empezado a subir las tarifas, era la última que le quedaba, te diría. También acordó el ajuste fiscal y que, como se mantiene la meta que original para este año se implica que en la segunda parte del año, aún siendo elecciones, el gobierno va a tener que hacer un ajuste. Estoy viendo la llamada. Quizás estás en un teléfono móvil, te moves un poco. A ver si te puedo oír ahora. Ahí me escuchás mejor. Estoy quieto yo. Ahí sí, ahí sí. Quédate quieto. Dale. No, en síntesis, hay muy pocos márgenes para que el gobierno aplique una política fiscal expansiva. Puede tocar monos compensatorios en asignaciones también, pero vamos a ver que tiene muy poco impacto. Entonces, el gobierno también sabe que tiene pocos márgenes para radicalizarse, porque si eso ocurre, vas mucho más rápidamente a un escenario disruptivo y ahí sí el tipo de cambio te puede llegar a jugar una mala pasada. Entonces, el gobierno sabe que de acá a las elecciones no tiene demasiado para hacer desde la economía para poder remontar el resultado. Eso ya lo sabía antes, los resultados de las elecciones lo mostraron y de acá en adelante va a seguir siendo lo mismo. Entonces, va a tener que apelar a otra estrategia, probablemente más política que económica. Pero bueno, el traslado de los precios que te decía antes se va a dar, ya lo estamos empezando a ver, ya lo veníamos viendo antes de las PASO. Ya veníamos viendo que la economía se quedó sin nafta antes de las PASO. El gobierno había empezado a tomar algunas decisiones como acelerar el movimiento del tipo de cambio oficial, como empezar a frenar más el pago a las importaciones antes de las PASO. Así que después de estas elecciones el gobierno ve que hay un hito donde, bueno, era el mejor momento te diría antes de las elecciones de octubre para que estas medidas que tomó muy probablemente en consonancia con lo que dialogó con el FMI, bueno, le permitieran tener un poco más de aire. Pero, de vuelta, la cuerda sigue siendo muy tirante. Está bien. Y ahora te pregunto por otro de los efectos. Suba de tasas, aumento del dólar para importar insumos. Digo, ¿esto va a pegarle al nivel de actividad? Claro, bueno, te decía, los impactos iniciales que uno ve es más inflación menos actividad. La actividad, como ya sabíamos, este año iba a entrar en recesión principalmente por los impactos directos e indirectos de la sequía. Directos porque te cae la producción agrícola y porque la actividad de sectores vinculados como maquinaria agrícola, como molienda de cereales y oleaginosas, como el propio transporte, sí van a haber resentidos. Pero además porque el agro es el sector que te genera más dólares en la economía argentina. Si no te lo genera el agro, hay menos dólares para poder importar de otros sectores. Entonces, esas restricciones iban a estar ahí. Como el gobierno consiguió activar el swap de monedas con China y el crédito comercial siguió creciendo, bueno, en parte fue compensándolo. Entonces, el gobierno fue priorizando en la primera parte del año la actividad económica por sobre el nivel de reservas internacionales. Bueno, eso tiene un límite y lo estamos viendo ahora. La economía se quedó sin nafta. Y en lo que queda del año, esta aceleración de la inflación va a pegar en los ingresos, va a pegar en el consumo y el consumo es el 70% del PBI. Así que la actividad económica también se va a ver afectada en ese sentido en lo que resta del año y ahí tenés un escenario finalmente de esta inflación. Una actividad económica que se estanca o que cae y una inflación que se acelera y que ya la estamos viendo nosotros en la zona del 150% para este año. Claro, vos decís y es así, es razonable que como la plata se le diluye en el bolsillo a la gente, la gente va a consumir menos porque le va a alcanzar menos, pero políticamente no cierra con una elección a dos meses vista. Allí yo creo que puede haber un ruido político sobre este plan, me parece. No, pero seguro, Hugo, pero los costos políticos el gobierno ya los viene pagando de antes. Este año subió las tarifas. Sí, claro. En un año electoral, para este gobierno algunos me dirán pero fue insuficiente, sí es cierto, probablemente las tarifas tengan que subir más, pero de todas formas subió las tarifas, subió las tasas de interés. Entonces, ¿por qué hace todo esto el gobierno si tiene costos políticos? Porque Hugo es el mal menor. Si el gobierno no hace esto, va a un escenario peor, un escenario pesimista donde ahí sí, bueno, si correría te diría casi completamente la posibilidad de reelegir, que es que ocurra un salto discreto del tipo de cambio incontrolable y una espiralización en los precios. Entonces, por lo menos haciendo estas medidas intenta llevar a un ancla mínima en la economía acordando con el FMI porque si vos no acordás con el FMI, ahí sí, claramente te diría que todo se puede complicar un poco más. Entonces, el gobierno está viviendo en medio de una manta incómodamente corta, con márgenes muy acortados donde si no hace esto que tiene costos políticos, los costos políticos de no hacerlo serían todavía mayores. No te pregunto el número, pero con todo esto ahora, la actividad, la caída del producto para este año, ¿en cuánto habría que redibujarla? No, mira, nosotros la teníamos en el 2.5 de caída de este año, la hemos elevado al 2.7, a unos colores la tienen un poco más alta, ahí el cambio fue que en el primer trimestre de este año la actividad económica se mostró mejor de lo que todos preveíamos justamente porque el gobierno usó las reservas para poder tener más importaciones básicamente, entonces, bueno, como te decía antes, a costa de un poco más de actividad las reservas cayeron más, eso le permitió tener un poco más de aire a la economía en la primera parte del año, bueno, eso se va a ver compensado justamente ahora con estas medidas y porque te quedaste sin dólares, claramente, entonces, nosotros lo estamos viendo en un 2.7 para este año. Bueno, para dejarte, te pido ahora tu opinión, quizás no la del estudio, pero si la tuya, sobre el tema de dolarización, ¿es viable, no es viable, en qué tiempos se podrían utilizar otros caminos? Yo creo que no es deseable, creo que si es viable, no en el corto plazo, entonces, digo, no es deseable porque creo que Argentina necesita tener una política monetaria y cambiaria soberana, sobre todo para el proceso de crecimiento y desarrollo sostenido que requiere en los próximos años y no depender de la política monetaria, por ejemplo, de Estados Unidos o poder aplicar movimientos en el tipo de cambio cuando hay un shock externo para poder defender mejor a la economía. Y en términos de implementación, creo que en el corto plazo, el mismo Milley lo dice y su equipo económico también, en 2024, por más que gane Milley, Argentina no va a dolarizar, no están dadas las condiciones en el corto plazo para que eso ocurra y para que estén dadas las condiciones debería ocurrir digamos una devaluación muy abrupta porque Argentina no tiene reservas, no tiene dólares para que esa dolarización pueda hacerse. Sí, hay distintos planes que hablan de que Argentina podría obtener algún préstamo de afuera o que podría convertir algunos títulos que están en el banco central que aparentemente no tienen valor de mercado pero que podrían tenerlo. Te diría que aún así y para que todos lo sepan, en 2024 no va a haber una dolarización aún si gana Milley. Creo que Milley también lo ve como una medida de segundo orden o tercera generación como mismo lo dice él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una medida a la cual le apunta pero quizás en un mediano plazo no en un corto plazo. Pero más allá de que se pueda hacer o no yo creo que no es necesario para la economía argentina y creo que hay otras medidas que pueden tomarse que muchas veces son las medidas que se dicen que son las necesarias para que se pueda aplicar la dolarización. O al revés, por ahí si tomas esas medidas no es necesaria la dolarización. Perdón, eso mismo quise decir. Hay ciertas medidas que son propias de un plan de estabilización que te permitiría tener tu propia moneda que a veces son las mismas que se requieren para dolarizar. Entonces te digo que obviamente estabilizar la economía no es sencillo, va a requerir de mucha pericia, de un amplio respaldo desde la política y finalmente de que sea un plan creíble, pero creo que es necesario justamente para no depender de otra moneda y para poder ser soberanos en ese sentido que va a ser algo muy relevante hacia adelante. Bueno, vos decías hay que tener apoyo político y uno de los apoyos tiene que ser el Congreso y justamente es lo que está observando el mercado. Con 40 diputados a lo sumo, aunque tenga 5 o 6 senadores, no tenés la mayoría. Vas a tener que negociar y el resto de la comunidad política aparentemente el tema de la organización no lo estaría avalando, así que evidentemente esto es para más adelante sin ningún tipo de duda, ¿no? Te interrumpo ahí un segundo. Justamente en mi ley cuando le pregunta por dolarización y le preguntan qué pasaría si el Congreso no aprueba la dolarización, él dice que lanzaría una consulta popular o un plebiscito. Ahora, eso no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Aunque la gente, aunque la población vote a favor de dolarizar, después eso en el Congreso no significa que ya se transforma en ley. Entonces tampoco tendría esa fuerza para poder hacerlo. Cuando le preguntan por eso, él dice, bueno, yo volvería al Congreso y se los mostraría a los legisladores para que queden expuestos. Bueno, puede ser. Es un tema muy político, pero finalmente no se podría implementar si el Congreso no lo aprueba. Seguro. Lleva su tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, Santiago, un placer hablar con vos. Te mando un gran abrazo. Un saludo, Hugo. Gracias, como siempre. Bueno, Santiago Manuquian de Ecolatina con nosotros, hablando de economía, de política, por supuesto, en este momento clave después de las elecciones primarias, mirando ya al 22 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!